Vota a esta hora y allí está presente Federico Gutiérrez, precandidato del equipo por Colombia. Así es, Yeside, hace ya unos 5 o 10 minutos llegó Federico Gutiérrez, se ha saludado, ha tomado fotos con la gente que lo ha recibido acá en el INEM José Félix de Restrepo y ya está ubicado para recibir su tarjetón y para hacer el ejercicio democrático acá de votar. Está en la mesa número 14, acá en el INEM José Félix de Restrepo, en la ciudad de Medellín. Ahí lo ven ustedes en imágenes a Federico Gutiérrez, que es el segundo precandidato que vota acá en este colegio, en el INEM José Félix de Restrepo, ya lo hizo Sergio Fajardo, lo hace en contados instantes Federico Gutiérrez e incluso más adelante también estará votando aquí el gobernador de Antioquia. Bueno, muy bien, vamos a escuchar las declaraciones, así es, Elkin, vamos a escuchar las declaraciones del exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Elkin, es el favorito en la coalición Equipo por Colombia. Todas las encuestas muestran a Federico Gutiérrez punteando en esta consulta interpartidista que refleja la posición de la derecha y de la centro derecha en Colombia. Hay que decir que militantes del Centro Democrático han anunciado su respaldo al exalcalde de Medellín, quien, luego de votar en familia, como lo vemos allí, se trasladará a la capital del país, a Bogotá, donde esperará los resultados y hará algún pronunciamiento una vez se conozca la votación de la consulta Equipo por Colombia. Una consulta, Elkin, que nació de una amistad entre los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa de Bogotá, Álex Char de Barranquilla. Hace unos meses se encontraron y armaron una coalición de amigos, como ellos lo llamaron, y que hoy efectivamente llega a las urnas esta coalición junto con la precandidatura de Hidelizaraz, una líder cristiana, y van a tratar de llegar a la primera vuelta recogiendo ese sentir de la derecha y la centro derecha. Federico Gutiérrez ha sido un precandidato claro en rechazar las propuestas, que ha hecho el precandidato presidencial Gustavo Petro, y a esta hora allí, en compañía de sus hijos, de su esposa, Federico Gutiérrez se dispone a votar. Vamos a ver estas imágenes en vivo, que le tiene a esta hora Semana Televisión a todo el país. En esta transmisión especial del día de hoy, con un equipo periodístico en diferentes ciudades de Colombia, en diferentes puntos de Bogotá, con la mejor información y el mejor análisis, vota a esta hora Federico Gutiérrez. Vamos a esperar su votación para escuchar sus primeras palabras del día de hoy, y sus reacciones a esta jornada, una jornada que transcurre en completa normalidad. Se han ventilado algunas quejas por problemas con la página web de la registraduría. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha descartado la posibilidad de un ataque cibernético en estos momentos. Hay que estar vigilantes y atentos a todo el día. En algunos puntos de Bogotá, la gente efectivamente madrugó a votar. Filas en Corferias, filas en Bosa, filas en Suba. Es muy importante que la gente madrugue a votar, porque en el caso de Bogotá, el clima ha cambiado tanto en las últimas horas que no se descarta que en horas de la tarde se desate un torrencial aguacero que impida que mucha gente pueda participar. Hoy, los colombianos votarán por el Congreso y ayudarán también a escoger los candidatos presidenciales. Aplausos a esta hora. Ahí, Federico Gutiérrez, mostrando el tarjetón. Pues mostró el voto, ¿no? Voto que se daba por descontado. Así es, y vamos a ver, termina de votar y hablará el precandidato Federico Gutiérrez. Así es, vamos a estar ahí atentos con nuestra cámara, con nuestro equipo periodístico en Medellín. Vota Federico Gutiérrez y vamos a darle esos minutos de espera para que vote y podamos escuchar lo que dice. Ahí está con su esposa, sus hijos. Deposita su voto en la urna. Deposita de frente. Deposita su voto en la urna. Ahí vota por la consulta. Tiene tres tarjetones. Consulta, Senado y Cámara. Cámara de Antioquia. Ahí un lobo acaba de depositar y ahí vota, Senado. Muy bien, ahí está Federico Gutiérrez, lista la tarea. Listo para la fotografía con su esposa, sus hijos. El precandidato de la coalición Equipo por Colombia. Ha hecho una campaña interesante recorriendo las diferentes ciudades del país, al igual que Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria. Ha sido una campaña intensa para los precandidatos que llegan a estas primarias. Un hecho atípico porque, por lo general, muy pocas consultas se hacían. Pero en esta ocasión, la mayoría de los precandidatos decidió medirse en unas consultas. Es una manera de tomar impulso, hacerse contar, tener espacio para la publicidad, para iniciar a partir de mañana la carrera por la primera vuelta que se votará el 29 de mayo. Y si no, habrá una segunda vuelta en el mes de junio.